Música Hello Madafuckers que tranza Que tranza mi chamos aquí chicas Nosotros les reportamos de nuevo y pues bueno Este video lo estoy haciendo especialmente para agradecerle a todos los suscriptores Este video es un especial De 500 Suscriptores 200 videos hemos llegado a la meta De 500 videos La meta no, porque la meta es grande Pero bueno, el mismo día que cumplimos los 500criptores Creo que subimos los 200 videos Si no es que me equivoco Entonces este video es muy especial Y pues nada, más que nada es de agradecimiento Para toda la gente que conoce mi canal Que conoce mi trabajo Que conoce lo que hago, que sabe lo que soy Que sabe quien soy Y más que nada pues a todos mis compañeros y amigos de Cibermaníacos De la comunidad De la latino de Cibermaníacos.com Bueno, en este video quiero agradecerle primeramente al Panda Al Bichos Y pues más que nada a CDK House Al Clix, a todos, al Cusco, al Piecitos Al Pepe Temo A todos mis suscriptores que me siguen Que saben mi trabajo Y que están aquí por lo que hago No por lo que hay en el contenido y todo esto Entonces un suscriptor me preguntó el día de ayer Que si iba a haber especial por 500 suscriptores Por 500 suscriptores De hecho dije, como que especiales tan seguido Como que no, ¿verdad? Pero bueno Decidí algo Y no sé si les vaya a gustar Y pues bueno Este video como les estoy diciendo Quiero darle las gracias a todos Neta a todos De todo corazón Este, por el apoyo Por el apoyo que me han estado dando Espero y que me den más apoyo Espero y me ayuden a crecer pues más, ¿no? Porque como les digo Esto que ustedes están haciendo por mí Es algo muy importante Y no nomás para mí Porque es para la comunidad, ¿no? Yo como les he dicho anteriormente Todo lo que hago yo Lo hago para la comunidad No lo hago para mí Ustedes saben que yo tengo un plan Y pues todo esto es como Más para la gente que se divierte Y no es tanto como para chicarcas, ¿no? Porque pues la verdad este Este, pues me gusta Conocer gente Y me gusta ser camarada con todos Y pues traer Traerles algo Con que se diviertan toda la raza, ¿no? Entonces en este video Solamente les quería Darles las gracias a todos Más que nada Agradecerles infinitamente Todo lo que han hecho por el canal Este Este, si están esperando Que haya más especiales Si los va a ver Si los va a ver Si va a haber más regalos Pero siempre y cuando Como les dije anteriormente Ustedes sigan dando este apoyo Que han dado al canal Y que ayuden a crecer Este canal Porque este canal Es un canal único Es un canal bien diferente La neta Yo no me considero igual Que todos los youtuberos Yo me considero una persona diferente Un canal diferente Porque somos algo diferente Hacemos lo mismo Grabamos lo mismo Hacemos lo mismo Pero somos diferentes Porque en este canal Yo me he fijado Que todos los canales Tienen su manera Cada canal es diferente Pero este canal es especial Mi chavo Es especial Es especial Con suscriptores especiales Como ustedes, ¿no? Entonces todos somos especiales En este canal Y la neta Quiero agradecerles de todo corazón A todos Primeramente Y pues nada ¿Qué más decirles? Si me gustaría hacer Una especial Hacer algún tipo de sorteo O algo Pero como saben Acabo de hacer el sorteo El especial que hice apenas De los No me acuerdo No sé cuál fue El especial que subí No me acuerdo Pero subí un especial Apenas Hacimos un especial Y el ganador fue Mario Bruza Que por cierto No le he regalado Su juego Pero ya van a ver El video De lo que le voy a regalar Más o menos Y pues bueno Entonces en este video Vamos a ver Les voy a pedir una cosa Bien simple Y fácil Yo voy a dar un regalo Pero no va a ser Ni dejar tu comentario Ni esto Vamos Bueno Si vamos a hacer esto Voy a hacer esto Vamos a dar una Aquí para la PC O para la Xbox ¿Qué daremos? No Mucho regalo Bueno Entonces Como les digo Mi chavo Pues muchísimas gracias A todos La neta Espero que les guste este video Denle like Y favoritos Denle like Y favoritos Compártanlo en sus canales Y pues como les digo Esperen Esperen el lanzamiento De Central Gaming Por favor Si no eres youtubero Ya tienes las herramientas Para que lo hagas Nosotros te ayudamos Y pues la neta Me despido de ustedes Mis chavos Gracias La neta Nos estamos viendo Y pues espero Les guste este video Y hasta la vista Muchísimas Voy